Escucha, cásate conmigo. Toma tu venganza. Un A, el día en que mi destino fue escrito. Usted tiene un CD que me pertenece. Por favor, démelo y destruyámoslo, señor Akimed. Ni Karaman ni mi padre quieren asociarse, Maxud. A ver si esto te inspira a convencer a Karaman. Es realmente un bombón. Mucho mejor que la última rubia. El día en que mi destino fue escrito. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Antena 7.